El gusanito del maguey Ahora baila para andar el gusanito del maguey Por andar en la parranda el gusanito del maguey Don Miguel con su carreta le sacó toda la miel Ahora baila para andar el gusanito del maguey Ahora baila para andar el gusanito del maguey Ahí va el saludito para todos los amigos que nos escuchan en el sótano Veracruz El gusanito del maguey andaba ataratado Cuando pasó Don Miguel y se lo llevo de lado Ahora baila para allá el gusanito del maguey Ahora baila para acá el gusanito del maguey Claro que sí chiquito Báilala con ritmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!